... ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias como siempre por estar ahí, gracias por su compañía. Repasamos la actualidad en la que trabajamos a esta hora de la mañana. Ya saben que a la una de la tarde y nueve de la noche se lo vamos a ampliar. Y recuerden que a través de nuestras redes tienen estas y otras noticias de interés. Atrás dejamos la edición decimosegunda de Andújar Flamenca, que de nuevo ha servido para dejar claro el peso de nuestra ciudad... ...en la organización de eventos de vital importancia para poner Andújar y nuestra comarca en el calendario de eventos importantes... ...y para inyectar un revulsivo económico-social a la ciudad, que por cierto es muy importante. En representación de la Cámara de Comercio y en el acto inaugural lo decía su vicepresidente Javier Camello. Por cierto, ilusionado por el ambiente de Andújar en esa primera jornada de Andújar Flamenca. Andújar Flamenca es un evento que nace desde la Cámara y que ha tenido una influencia extraordinaria en la ciudad... ...tanto a nivel comercial, económico, de cada euro invertido, tanto invertido se convierte en ocho euros y social. Así pues, bienvenido a Andújar. Disfruten de este evento que hace a la ciudad abrir sus puertas de par en par. Anden en nuestras calles y nuestras plazas, disfruten de nuestro magnífico y variado comercio, nuestros singulares hospedajes y nuestra inigualable hostilería... ...y descubran el habitante de Andújar, ese duende que nos hace emocionarnos tanto con un revuelo de volantes. Primera jornada que contó, entre otras personas, con la presencia de Lina García, la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía. Esta tarde aquí, desfile en modelo de 27 diseñadores, yo creo que es muy importante y dice lo importante que se ha convertido este referente en nuestra provincia. Agradecer a todos los que colaboran, participan y hacen que este evento se pueda convertir en un espejo de talento, de espectáculo, de artista, pero también aporta a nuestro desarrollo económico y social de una manera muy importante. Un éxito nuevamente de participación, un éxito de asistencia de público y desde luego un nivel alto en cuanto a la presencia de diseñadores y diseñadoras de moda flamenca del panorama nacional... ...que han querido estar aquí, fíjense que era un fin de semana algo complicado. Este año se ha tenido que adelantar la pasarela de Andújar Flamenca, pero también otras pasarelas de moda flamenca de Andalucía... ...porque el calendario que tiene que ver con la Semana Santa apretaba mucho y ha coincidido que este fin de semana estaba marcado por la Candelaria, por fiestas de carnaval en muchos puntos de Andalucía... ...y sin ir más lejos por pasarelas de moda flamenca como la de Jerez o la de Huelva, que han coincidido en este fin de semana de Andújar Flamenca. Con lo cual, el que diseñadores y diseñadoras de la talla de los casi la treintena que hemos tenido aquí en Andújar hayan apostado por Andújar Flamenca... ...significa que es un evento de mucho peso y tenemos que estar orgullosos y orgullosas de lo que hemos vivido este año en nuestra ciudad. Luego se lo contamos, en cualquier caso ya saben que a lo largo del fin de semana se lo hemos contado en nuestras redes... ...y tienen un abanico importante de posibilidades, de imágenes, de sonido en las redes de Radio Andújar para saber qué ha sido de Andújar Flamenca 2024. Pero en nuestro informativo vamos a hablar de más cosas. Hablaremos de política y volviendo la vista al fin de semana, pues un poquito antes del fin de semana, la verdad. Con el anuncio hecho por la consejera Patricia del Pozo de que va a ser una realidad el próximo curso... ...el hecho de que Andújar tenga Conservatorio Profesional de Música de grado medio y es que eso sí que suena a música celestial. Bueno, pues pese a que la consejera lo ha anunciado en rueda de prensa, pese a que ha habido intervenciones también del equipo de gobierno... ...a través de nuestra máxima autoridad, la alcalde de Andújar, también lo ha querido hacer el propio Partido Popular... ...que ha sacado pecho en rueda de prensa tras este anuncio de la consejera. Y lo ha hecho a través del presidente de los populares, Jesús Estrella, que comparecía para destacar el logro que llega de la mano de su formación política. Estrella no ha sido tan diplomático como la consejera, que agradeció la labor de todos los alcaldes y de todas las personas... ...que se han implicado en esta lucha a lo largo de 25 años. Lejos de esa diplomacia de Patricia del Pozo, Jesús Estrella arremete contra el PSOE, a quien además tilda de haber actuado con deslealtad hacia la Junta de Andalucía. Reivindicaciones históricas que tienen sus fundamentos en lo que ha supuesto el ninguneo, el desprecio del Partido Socialista con Andújar. De lo que ha supuesto casi 40 años del sucesivo gobierno socialista con el pueblo de Andújar. Un desprecio que ha ido acumulando necesidades. Un ninguneo que ha supuesto el no dar respuesta a demandas y necesidades históricas del pueblo de Andújar. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Andújar, en colaboración con la Escuela Nacional de Socorrismo, ha anunciado la apertura de inscripciones... ...para su próximo curso de socorrismo profesional. No se lo cuenta Pablo Luque, por cierto, la nueva voz que van a escuchar a partir de ahora en nuestros informativos y también en nuestra programación. Pues efectivamente, Pagui, tanto el Ayuntamiento como la Escuela Nacional de Socorrismo han anunciado esta apertura de las inscripciones del curso... ...que comenzará el próximo 10 de febrero y que estará orientado a jóvenes de entre 16 y 30 años. Fernando López, que es el responsable del área comercial y asesor de formación de la Escuela Nacional de Socorrismo, nos da más detalles. Gracias a los convenios de colaboración que tenemos con empresas contratantes, hemos podido ver que uno de los requisitos que ponían a la hora de la contratación era también que sus currículos fueran más interesantes, que no solamente fuera simplemente socorrista, sino que pudiera desempeñar más labores. Entonces, para pequeñas comunidades, pequeñas piscinas, la figura del mantenimiento de piscina, pues podía abrir muchas puertas. Entonces le incluimos de regalo en la formación de mantenimiento de piscina. Bueno, y una cosa que no nos queremos dejar atrás es que los interesados se podrán inscribir enviando un correo electrónico a la dirección cursosjuventud.es. Pues a tomar buena nota. De formación también se ha hablado en la reunión de coordinación que se ha producido en nuestra ciudad entre el Instituto de la Juventud y el Ayuntamiento a través de su área de juventud con la presencia de la coordinadora del Instituto, Ana González. Han abordado diferentes temas de trabajo que van a desarrollar próximamente. Se ha hablado de formación y se ha hablado de llevar a cabo una serie de actividades, de iniciativas volcadas en la juventud que le vamos a detallar en los informativos de Radio Andujar. A ello les convocamos. Gracias, buen día. Hasta luego. Radio Andujar Profesionales al servicio de la información.